Bueno, hablando de voces que nos hacen vibrar, Marisela, la dama de hierro, señores, se presentó en concierto en la ciudad de Los Ángeles. Lo cierto es que se le suavizó un poco el hierro, señores, porque en plena presentación dijo quién era, pues, el amor de su vida. Pero no solo eso, también sacó la espada y le hizo el feo a su esposo Chucky. ¿Será que han vuelto a volver después de no haber regresado, luego de volverse a haber dejado? Yo creo que sí. Una cosa, damas de hierro, escuchen, miren lo que digo, ¿ok? Y tengo los... para decir. Hace mucho tiempo mi pareja de Alfa fue para Marcos Solís, ¿está cierto? Con estas candentes palabras en pleno concierto en Los Ángeles, la cantante Marisela deja claro que a pesar del tiempo, no ha podido olvidar al Buki, Marco Antonio Solís. Con ese mismo coraje, la dama de hierro le dijo a su esposo, el Chucky, quien hacía parte del público, que la deje tranquila. Y después vino otro y otro y otro. Y después vino... Ya no es mi pareja de Alfa, para nada. Lo siento mucho, siempre lo voy a amar. I will always love you. I will always love you. Esta nueva pelea con el Chucky no sorprende, pues durante su matrimonio han tenido muchas rupturas y reconciliaciones. Y aunque no quiso hablar de su esposo tras esa presentación, Marisela nos atendió para platicarnos del comentario que hizo sobre el Buki en el escenario. Es de verdad, te lo digo honestamente. ¿Alguien en especial que tú recuerdes? Todos mis hombres, claro, nunca se van a olvidar de mí, obvio, no, ¿verdad? Es que tenemos algo especial. Yo sé amar. Y amo de a de veras. Y también sé dejar. Yo soy el Chucky y pago por ese boleto para recibir los insultos de Marisela. No sé qué hago. El hombre se para como que yo, mi amor, aquí. ¡Hombre! ¡Idiota! ¿Qué es eso? Pero yo te digo lo siguiente. Yo me pregunto si el Buki no hubiera sido la tremenda figura de la música que es hoy en día, si definitivamente Marisela lo seguiría considerando como uno de los grandes amores de su vida o el amor de su vida. Esto siempre ha sido, pues, en la prensa del corazón, siempre la pareja ideal de los años 80 era precisamente Marco Antonio Solís y Marisela. Y ella siempre le quedó como esa espinita y lo sigue diciendo, sigue repitiendo. De hecho, recuerdo que en el año 2011 fue sacada, retirada a la fuerza en una de las presentaciones de Marco Antonio Solís porque ella seguía insistiendo de que él era el amor de su vida y misteriosamente la sacaron luego de que él le dijera que seguía tan guapa como en los años 80. Así que, bueno, eso se va a pecar, se va a seguir extendiendo, me parece un poco descortés de su parte, de Marisela, que a su pareja le diga que, pues, lo trate como la forma que lo trata y siga insistiendo que el amor de su vida es el Buki. No superaron la rola que acabas de mencionar, siempre seremos la pareja ideal. Oye, luego hacemos nuestro dueto, pero mira, yo les iba a comentar que hay que reconocerle al Buki, además de conservar intacto ese peinado que lleva como por 30 años, que es un, bueno, tiene mucha suerte con las mujeres, ¿no? Todas las parejas que ha tenido siempre lo recuerdan con tanto amor y tanto cariño. No sé, me parece como que Marco Antonio Solís vendría siendo un poco el Luis Miguel del Regional Mexicano y en este caso el Chucky, pues, como un Bobby Larios. Yo no sé si con tanto amor y con tanto cariño, porque Beatriz Adriana siempre ha hablado, bueno, por muchos años ha hablado muy mal del Buki, pero bueno, en fin, yo no sé esto del Chucky y Marisela si sea real o si es un poco un juego que hacen con los medios, porque ya estamos acostumbrados, llevan 11 años, muchas veces nos han dicho que se han peleado. Un día dijeron en el 2013 que de repente descubrieron que se habían casado en Las Vegas porque encontraron el acta de matrimonio en el cajón, porque estaban borrachos y no se dieron cuenta cuando se casaron. En fin, tantas veces que han peleado y se han reconciliado y siempre los vemos juntos. Yo lo que creo es que ahí, bueno, yo no sé si sea un amor apache, pero definitivamente yo creo que ellos van a seguir juntos. Bueno, luego del Buki de Chucky, si tu nombre rima con Uki, Marisela te está buscando. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.